Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Regresamos a Conectados. Bueno, ¿cómo están ustedes? Son ya las 8.45 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Esta semana solamente tenemos dos programas, ya les dije, solo dos programas, porque el 8 viajo para México, el 9 tenemos presentación allá. Y les tengo una muy buena noticia para los fans de Adal Ramones. Ustedes conocerán perfectamente bien a Adal. Adal es uno de los conductores de televisión más importantes que tiene México. Tuvo durante mucho tiempo un programa del corte de Late Night que se llamaba Otro Rollo. Hoy día conduce México Got Talent. Bueno, el sábado voy a grabar un podcast en su casa con Adal. Así que creo que lo vamos a disfrutar todos muchísimo, porque primero Adal es un tipazo, es muy buena persona. Es alguien que está muy pendiente de las cosas que pasan en Venezuela. Es un tipo inmensamente trabajador y talentoso. Para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes esa conversación junto a Adal Ramones. Bien, y para aquellos que han estado preguntando por el podcast con Clara Ulrich, miren, me tomó por sorpresa, y la verdad que no debería, porque todo lo que hacemos en este espacio de Noxo instantáneamente se convierte en un gran éxito. Recuerden que aquí se hizo parte de la película Avatar. En la parte de atrás, donde esta parte de atrás, ahí, ahí era el bosque. Ahí se hizo la parte del bosque. Nadie me cree, pero es verdad. Bueno, hay a ustedes que son incrédulos. Lo cierto es que mañana vamos a grabar Clara y yo al menos un par de podcasts nuevos desconectados. Ahora sí, recibo a mis primeros invitados de la noche. Bienvenidos al estudio sensacional de este programa. Gerard Leiser, ¿cómo está? Ayer, ¿cómo está? Ayer, finalmente. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Encantado. Y Julio González, ¿cómo está, Julio? Encantado, Luis. Gracias. Muchas gracias por venir. Mira, vamos a conversar contigo, Gerard. Porque además tú tienes una experiencia muy, muy interesante que compartir con nosotros en torno al tema de la reencarnación, de renacer, más allá de la reencarnación, de renacer, ¿no? Renacer, renacer o prácticamente tener fe y creer en la fe realmente. Eso. Cuéntame un poco, a ver, porque tienes un libro que publicaste hace un año, que lleva por nombre Aprenda a ver más allá y viva junto a los milagros. Correcto. ¿De qué va? O sea, ¿en qué nos estamos metiendo aquí? Nos estamos metiendo en... Tomaste café, espero, porque quería preguntar, tan simple como es, Ernesto, ¿qué pasaría si yo, si te dijese que yo estoy aquí simplemente para decirte que te queda una semana de vida? Este, oye, tendría que mandar a mis hijos a dormir, decirle a mis dos niños que siempre ven el programa que el tío Gerard está echando broma, no se pongan así, niñitos, y luego muy probablemente llamaría a la policía para que te llevara a preso. Bueno, pero si te moriste no pasa eso. Bueno, prácticamente lo que yo hago es... Quiero que sepas una cosa, si me muero dentro de una semana, me voy a convertir en un fantasma muy bien a ti. Yo me voy a convertir en uno famoso porque yo lo predije. Ya estamos bien. Pero no vas a poder vivir, no te va a permitir vivir en paz. O sea, soy de los tipos que te vas a jalar las patas constantemente cuando te vayas a dormir, para que lo sepas, una vez. Nos vemos una semana. No, mentira, Luis. Prácticamente estamos tan ahogados en la sociedad, tan compenetrados en lo que nos falta, lo que no tenemos, en vamos a criticar a este, odiar a otro, que nos perdemos de esas pequeñas cosas que Dios nos envía como señales. Tú dijiste, yo lo sé más que todo, que tú sabes lo que es un milagro desde tu historia. Cada uno lo tiene, no importa la religión en la que creas, hay un solo cielo para todos. A mí me secuestraron en Venezuela, luego me persiguió el gobierno incluso, por haber atendido a algunos políticos, incluso vi a la hija de Chávez. Y hay una historia muy larga que no va a dar el tiempo para contar. Yo lo que hice fue narrar mis experiencias para con los demás, de cómo ayudaba a los demás y cómo creando yo propio, mi propia técnica, mi propio método humilde y honesto. Porque la gente cree que en Los Ángeles, oh Dios, son solamente la estampita, Miguel pisando al otro. Y hay mucho más allá, mucho más grande, mucho más que explorar. Yo enseño y doy a la gente terapias de cómo morir para renacer, porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y con eso también ayuda a la gente a despertar, a ser más agradecidos, a valorar más las cosas y a valorar más su vida. Ok, tú dijiste que había algunos detalles, que no íbamos a quedar ahora y tal, no sé qué, y te pasaste porque te reuniste con la hija de Chávez y lo siento mucho, pero tú no puedes tirar eso así y déjalo ahí. Bueno, después hablaremos en otra ocasión, cuando tengamos tiempo, de verdad. Pero bueno, yo hablé con la hija de Chávez, una vez me comuniqué con Hitler y bueno, vamos por partes. ¿Cómo es eso que te reuniste con la hija de Chávez? ¿Con cuál de ellas? Yo no voy a decir, no voy a decir, pero vamos a... Ponle un sobrenombre, frutal. Me encantan los sobrenombres con fruta. ¿Un nombre con fruta? Banana. Banana. ¿Te reuniste? Ya yo sé cuál es. Me reuní con Banana y con también personas del servicio secreto y también una mezcla de todo, donde yo simplemente hacía lo que haces tú, mi trabajo. Yo tengo el don, yo pienso, yo no soy ni psíquico, ni medio, ni toda la prensa me toma así siempre. Yo lo que soy simplemente es alguien que enseña a la gente a ver un poco más allá y en eso, en la esencia que tenemos cuando éramos niños, que no estábamos contaminados con la sociedad y todo eso, es que llegó todo a donde tenía que estar. Me reuní con Banana, me reuní con otras Bananas también de los dos lados y yo un día decidí, por eso solté política y después dije me voy para atrás, porque el día que yo lo hice yo dije, Venezuela necesita ayuda desde otro punto. Entre tanto odio de los dos lados voy a hacer algo diferente. Me creía el superhéroe y el superhéroe en Venezuela o en hoy en día no funciona. Y lancé una predicción de lo que iba a pasar justo antes de que llegara Oscar Pérez. Entonces, ¿qué pasó el siguiente? Dollar Today lo publicó como noticia un poco amarilla, el psíquico que vio y habló con Chávez. Entonces, estuve en la primera semana, en los mismos cuatro días, tuve 500 mil comentarios donde era, por un lado, me llamaban, la oposición decían que yo era pagado por Maduro y el chayismo decía que yo era pagado por la CIA. Entonces, esa... ¿Te sentías como poseído por Luis Vicente León? Me sentía poseído peor. Y esa lengua me trajo a recibir a grandes personas desde los dos lados. Entonces, mi labor siempre ha sido es dar lo mejor de mí en lo que yo puedo, en lo que yo tengo desde niño porque a mi padre lo asesinaron en Venezuela, como te digo, en un secuestro y yo sigo hablando con él y generamos un lenguaje muy, muy entre él y yo y sin ir muy lejos. Al árbol se le conoce por sus frutos, no por cómo es el árbol. Yo tengo mis propias técnicas y sin ir muy lejos no es como que yo hago un tabaco. No, simplemente las cosas llegan como imágenes y todos somos de igual de especiales para Los Ángeles. Pero esos ángeles no son solo los de las alitas, también puede ser querido. Como tu productora cuando me escribió y lo que yo le respondí, se le puede preguntar después, es... No digas el nombre de ella, llámala Durazno. Cuando Durazno me escribió, yo le respondí al instante, no lo iba a decir, que quería conocer a su abuela y ella me contó que había fallecido hace nada. Entonces, solo pasa, pero prácticamente, en verdad lo que yo hago es eso, es enseñar a la gente que para ir al cielo también hay que aprender a morir. Bueno, Julio, ¿qué te parece todo el relato que ha hecho Gerard? Respetable. Respetable es un mundo que no conozco. Yo estoy muy apegado a la ciencia y todo, y a las evidencias científicas, pero sumamente respetable. Y cuando tengo una persona cerca con este don, escucho y me dejo sentir más que pensar, ¿no? Estoy sintiendo más que pensar. Es súper interesante, súper interesante. Si me disculpas, necesito retomar el tema de la banana. Mira, cuando te reuniste con la banana, ¿fue antes de que la banana mayor pasara a otro plano? Fue hace mucho antes. ¿Mucho antes de que eso pasara? No, no, no. Con la banana fue porque la banana quería hablar del plátano. Del plátano. Correcto. Ah, ya tú usabas este tipo de analogías. Yo te veo desde ni tan tarde Paulina, ¿eh? ¿De Paulina a la gallina? Ahora, no eres psíquico. No, es que no me gusta poner etiquetas porque te ponen ese renglón. Y yo creo que todo el mundo tendría esto. Todo el mundo tiene, vamos a llamarlo un sexto sentido. Pero la gente se te acerca, por ejemplo, el que no conozca en profundidad tu trabajo. Se acerca buscando comunicarse con personas que fallecieron o se acercan. El que no conozca realmente la profundidad de lo que tú haces. La gente se acerca generalmente para que le diga el futuro o los números de la lotería. Y yo, más bien, más que la gente se acerque, yo prefiero, en contrario a la gente, que la gente, yo estoy en mi día, en mi trabajo, yo soy diseñador gráfico, y me tropiezo con la gente y les dejo mensajes que no hay forma de cómo yo podía saber eso. Y yo siempre cuando viene alguien les pido, mientras menos información me des, mejor, porque así tú sabes si es verdadero o soy un estafador. Claro, claro. A pesar de que lo hago gratis. Entonces, yo lo veo como un don que yo quiero utilizar para dejar algún tipo de huella, más allá de ponerme en un programa y decir los astros y el tal. Y no necesito de nada más que la percepción. Interesante. ¿Verdad? Yo pienso que es clave, sobre todo en el contexto que vivimos en Venezuela. Que todos estamos buscando una respuesta que no siempre es lógica y no siempre es racional. Bienvenido. Sí, señor. Mire, conversando con Julio González. Julio tiene un, bueno, ya no es un proyecto, es una realidad, es un trabajo muy noble, muy importante, y además que nos ubica en un contexto que probablemente por el tema de la supervivencia que hoy día viven los venezolanos en Venezuela, de sobrevivir a la ausencia de alimentos, de medicina, para el problema que sufren quienes emigran y, bueno, viven el desencuentro con su vida anterior, reciente además, su vocación, su profesión. Es altamente importante lo que estás haciendo. Por favor, comparte con la gente lo que estábamos hablando fuera de la transmisión. Todo este análisis que has hecho de quienes caen en el tema de la drogadicción por el mismo problema que estamos sufriendo en Venezuela hoy día de la migración. Sí, bueno, Luis, gracias, porque no es fácil tener una plataforma como esta para enviar un mensaje de este tipo, ¿no? El tema de las drogas siempre está como excluido, siempre está como tabú, ¿no? La gente le da miedo tratarlo. Sin embargo, tenemos un centro, que es el Centro Vista Campo, donde tenemos un laboratorio. Yo tengo allá ingresados a un grupo de pacientes y tú los estudias, los analizas, tienes con ellos una convivencia por muchos meses, y te das cuenta y aprendes que detrás del consumo de drogas siempre vas a encontrar un trauma, siempre. La gente piensa que el consumo de alcohol, marihuana, etc., tiene que ver con el placer. Eso es una fase. Pero el que se mantiene allá realmente está tratando de evadirse de algún tipo de trauma, algún tipo de dolor. Dicho esto, la mayoría de las personas, cuando empiezas a analizarla, han padecido migración forzosa, penuria económica, vulnerabilidad emocional de algún tipo, y es lo que nos está pasando en este momento. Los muchachos que nos regresan del extranjero que se fueron a migrar, se fueron con una ilusión. La ilusión de economía, de un buen trabajo, de enviarle un apoyo económico a la familia, etc., etc. No lo logras. La mayoría no lo logras. Cuando tú haces un estudio, por ejemplo, de quienes trabajan en su vocación, la mayoría no trabaja en su vocación. Quienes logran, a través de los papeles, por ejemplo, llegar a los puestos que quieren, no te llegan. ¿Qué si te llega? La culpa de no ayudar a tu familia, la vergüenza de saber que estás migrando por una situación, un país que es sumamente desagradable. Que es humillante. Es humillante, es humillante, es la culpa, es la vergüenza. No es una migración alegre, ¿no? Es como el caso de Siria, el caso de Siria o Chile en su época, ¿no? Entonces, ¿estas personas para qué son aptas? Desgraciadamente, para empleos que tienen que ver con el robo, empleos que tienen que ver con la prostitución, o las que tienen que ver con la cadena de venta de drogas. Evidentemente, no estoy hablando de todos los que miran, estoy hablando de la población vulnerable, que no tiene las condiciones de poder llegar a cumplir su sueño. Entonces, está estudiado que en tiempos de migración, inclusive durante la Guerra Civil Española, para poder evadirte de esos sentimientos, de esa soledad, de esa falta de vínculo familiar, que te tienes que desmembrar de todo lo tuyo, de tu identidad, de tu pertenencia, de tu tradición, la droga es una vía de escape. Es una estafa porque no va a solventar nada, pero lamentablemente está ahí, está ahí. Y la persona no entiende lo que está viviendo. La persona no entiende por qué la ilusión que tenía cuando se fue no es lo que encuentra en nuevas tierras. Entonces, este llamado para mí es para que todos reflexionemos ante esa oleada de migración, ¿no? Que sepamos que más allá de buscar un bienestar económico, sepamos también a qué nos estamos exponiendo. Y en eso las autoridades, en eso los padres, los adultos, los profesores o los terapeutas, como es mi caso, tenemos una gran labor. Es hacerle ver a tanto joven en una edad tan frágil como lo es la adolescencia, cuidado, cuidado con eso de la búsqueda del dorado. Porque qué tal si no salen las cosas como tú quisieras. Muy bien, bueno. Está bueno el programa. Ya regresamos a Conectado. Mi envío a Venezuela. Los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Me entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Por cierto, ¿quieres ganar, generar ingresos en dólares y quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance. De manera muy sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com. Ingresa el código promocional TAING. Y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana, el equipo de profesionales de Prosper estará dando importantísimos seminarios presenciales y desde la plataforma web acá en Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información pueden llamar al 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Siempre le digo a mis amigos que comprar en South Day Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Day Toyota of Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Day Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Estamos en vivo. Son las 9 de la noche de hoy día, lunes 6 de mayo, acá en la ciudad de Miami. Saludando especialmente a aquellos que nos están viendo en vivo, pero también a aquellos que nos están escuchando en SoundCloud, en Spotify, en Tuning Radio. Estamos en todos lados, la verdad. Estamos en iTunes. iTunes, el podcast, lo pueden escuchar por allá. Nos pueden ver por Facebook, por YouTube. La verdad, soy como una peste. Soy como un virus. Me estoy colando por todas las rendijas. Bueno, yo vi César Miguel porque César está en el mismo plano ahora. César ahora es un tipo de eje. César Miguel Millennial, Rondón. Un abrazo, César, a ti y a Floralicia. Bien, Gerard Leiser, mi primer invitado de la noche, Julio González. Gerard, retomando un poco lo que estamos hablando con Julio ahora y la dificultad en la inmigración. Y, bueno, el tema de la drogadicción, la prostitución, que efectivamente no es algo que ocupe a la mayoría de los que emigran, pero sí es una cosa que está rondando en el camino. Y probablemente la frustración de aquel, yo no dudo que el que se va, más allá del dolor que pueda sentir, de tomar una decisión tan difícil como esa, la incertidumbre de llegar a donde quiera que se hayan planteado llegar, tiene que ver con un optimismo y una energía potencial de inicio, es una determinación de que a mí me va a ir bien. Luego, no necesariamente tampoco le tiene que ir mal, pero sí es un trabajo muy difícil. Es una cosa tremendamente pesada para el alma, psíquicamente, emocionalmente, es una carga muy ruda. ¿Cuál es tu análisis de lo que nos está pasando a los venezolanos en torno a, bueno, además, la labor tan bonita que está haciendo Julio allá en Venezuela? En el lado más espiritual de Dios, podría decir que Dios siempre da las peores batallas a sus mejores soldados. Y si uno tiene un sueño, uno tiene que seguir, lucharlo y lucharlo, y tiene que no tanto enfocarse en lo que dejó, hacer ese switche. Yo comencé lavando platos acá, de las madrugadas, y eran mil platos cada noche. Obviamente, venir a tener mi estudio de diseño cambia. Y lo primero que yo no sé si estás de acuerdo es hacerte un switche, que obviamente no es tu país, es uno el que tiene que adaptarse al nuevo lugar. Y todo lo bueno que tiene para mí este país es que hay oportunidad de crecer, pero siempre que te lo propongas humildemente y sabes que tienes que empezar desde abajo. Si tú sabes que empiezas desde abajo, lo demás es para arriba, porque no puedes bajar más. Miren, yo vengo llegando ahora de Atlanta. Le voy a mandar primero que nada un saludo a la gente de... Mentira, estoy hablando ahora de Charlotte. Ay, Dios mío, mi agenda sí estaba ocupada. No me acuerdo si es Atlanta, ¿Atlanta será? O Charlotte, Charlotte, Charlotte. Sí, en Carolina del Norte. Y me presenté a un restaurante donde hay unos restaurantes que han hecho un trabajo increíble y han logrado captar la atención del público americano en torno a la gastronomía nuestra. Pero antes visité otro donde, imagínate tú, esto es un hotel donde el restaurante del hotel se lo entregaron en concesión a unos maracuchos. Y estos maracuchos, imagínate usted que lleguen a un hotel y el restaurante del hotel que está en el lobby del hotel de estos americanos sea un restaurante de maracuchos con tiritas estas de banderas de Venezuela por todo el techo. La fotografía de Juan Guaidó en una de las paredes que dice el presidente de la República de Venezuela y gaitas sonando en el restaurante 24-7. Yo me impacté, de verdad, con esto. Me impacté porque, entendiendo que esto es un... Primero están en los Estados Unidos, los americanos pueden que tengan cierta reserva con que esto sea un mercado muy específico para entregarle un restaurante a los venezolanos de esta forma. Pero estos tipos entraron ahí, se establecieron ahí, prepararon una comida insólitamente buena. Pero luego me estaban contando cómo han ido redefiniendo nuestra gastronomía en función de los clientes que reciben en el hotel. Por ejemplo, los asiáticos piden las arepas, que no recuerdo el nombre que le dan los maracuchos a todos sus platos y sus cosas, pero siempre son como bombas y tal y aquello. Esto, porque traen unas que traen huevos y a los asiáticos les gusta comer con huevos. Luego están, el tipo me dice, mira, los franceses piden más esta, pero todo el mundo se ha acercado a nuestra gastronomía a través de este esfuerzo que ha hecho esta persona, además superando una cantidad de dificultades que uno dice viejo. Los héroes nuestros están repartidos por todos lados. Sin duda, el tema de la dificultad está, yo viajé a Cúcuta y en Cúcuta sí me tocó ver una cosa escandalosamente difícil, difícil, por el tema de que ahí sí hay un traslado de gente que no tiene de verdad los medios para, cuando uno está en el puente Simón Bolívar y te dice, uno agarra a una señora humilde y le pregunta para dónde va y te dice, a Santiago de Chile, a uno le huela la tapa a los sesos. Entonces, eso, ese es el punto, ¿no? El punto, no en diferencia de lo que tú dices, pero hay que tener cuidado con una población que se va desde la desesperación. Para mí el inmigrante es la persona que yo más respeto de todas las personas que tienen que sufrir una crisis de esa magnitud. Yo respeto mucho a un inmigrante porque yo trabajo para esa población. Esa población no tiene una preparación, no tiene una asesoría, no se le explica cómo es esto de switchar y comenzar una vida nueva. Tú te vas desde el hambre, te vas desde el miedo, te vas desde la angustia. Cuando una persona te dice, mi madre tiene cáncer y no puedo pagar la medicación y yo me voy, no tiene tiempo para pensar pros y contras. Lo único que tiene es el pensamiento mágico. Y lo sé porque los adictos que tenemos en Centro Vista Campo vienen totalmente traumatizados por dolor. No volvieron a ver a sus padres. Prometieron económicamente salvar a la familia y no pudieron salvarla. Y cuando tú estás en ese estado, tú estás cegado, tú estás totalmente irracional. Y esa población del puente, que también la he visto, no tienen ningún tipo de referencia, no tienen herramientas de ningún tipo. Entonces pasas la frontera, pasas el puente, agarras el bote, como ya sabemos que está ocurriendo, que hasta se hunden. Y estas personas están tan desesperados, Luis, que tú te preguntas qué les podrían ofrecer inadecuadamente que ellos tendrán que decir que sí. Porque entre esta población, que es la mayoría, y lo que tú conociste en el restaurante, hay toda una gama. Hay toda una gama y ya lo de Colombia no se puede hablar. Se habla más de 500 mil personas allá desesperadas, que por no tener, no es que no tienen dinero, no tienen papeles. Mi miedo es que los quieran captar para actividades ilícitas. Imagínate tú en qué se puede convertir eso. Y sumado a eso, podríamos agregar un poco que entre ese desespero, que no nos aislemos y no se aíslen en pensar en que se acabó el mundo, se acabó su vida. Uno no se da cuenta lo bendecido que es hasta que ve algo peor, o algo por así, que busquen ayuda, que tengan fe. En mi caso, voy a hablar, tú agregas, creas o no en que existen los ángeles, sí puedes creer en tu mamá o tu tía que falleció. Todos perdimos a alguien también. Y yo sé que la mayoría que está viendo esto siempre ha tenido algún tipo de experiencia o algún tipo de encuentro cercano con un más allá, con un Dios, con una energía, con los ángeles. Y que sepan que nunca están solos y nunca van a estar solos. Y así no crean, en mí no importa, pero así no crean en ellos. Ellos siempre van a creer en ti. Y hay gente también sin llegar a lo tan espiritual. Hay gente como usted, hay montones de gente en la calle que es buena. Hay muchos venezolanos, incluso conocí, que se dedican a dar comida a los hombres. Hay gente, pero lo que hace falta es que tú dejes el paso, ya sea para lo que necesites o lo que quieras integrarte para hacer ese cambio o encontrar esa paz que quizás necesitas. Fíjate que interesante, porque el trabajo que hacen ustedes allá en Vistacampo, me imagino que debe tener también una misión de ayudar a las personas a recuperarse, a ponerse en pie, a abandonar el hábito y, bueno, reintegrarse a la corriente productiva y optimista, que es la que al final va a reinstaurar al país, Dios quiera, o a aportar a la felicidad de cada quien. ¿Cuáles son los pilares de esa reconstrucción de la felicidad de la gente que ustedes trabajan ahí? ¿A partir de dónde los ayudan? Es un poco más complejo y en otro programa te regañaría. Ajá, regáñame ahora, por favor. Bueno, porque no es un hábito, es una enfermedad, una enfermedad terrible. La adicción es una enfermedad terrible que sin tratamiento, bueno, regañarte a ti, hay que tener morro para regañarte a ti, pero en el buen sentido. El problema es que una persona que está en el mundo de las drogas sin tratamiento se muere. Vamos a hablarlo, nombre y apellido. Una persona sin tratamiento se muere tarde o temprano. Entonces, eso significa morir y volver a nacer. Es un cambio de estructura total en la persona, porque la persona aprendió a vivir en las drogas. La persona depende de la sustancia para poder funcionar. Entonces, cuando te llega alguien a Vistacampo y se ingresa con nosotros, viene y te dice, bueno, ayúdame a controlar la droga. No, aquí te vamos a ayudar a aprender a vivir sin consumir nunca jamás. El adicto no podrá volver a consumir. Entonces, el programa que tenemos, con evidencia científica, es todo un programa integral para abarcar todas las áreas de un adicto. La parte orgánica, la parte física, la parte psicológica, sus creencias, sus patrones. Porque, ¿qué es un adicto? Una persona que toda su vida se ha reconstruido alrededor de la necesidad de consumir. Los horarios, la forma de comer, las relaciones sociales, su forma de amar, su forma de trabajar. Todo gira alrededor del químico que consume. Y esta persona tiene que desaprender y deshabituarse a lo que durante años ha sido su estilo de vida. Entonces, es un tratamiento, en resumen, que abarca la parte espiritual, la parte física, la parte psicológica. Y de ahí sale nuevamente a un mundo donde no podrá volver a consumir nunca jamás. Por eso llegan muy vulnerables, como te poníamos el ejemplo hoy de la migración, etc. Y salen preparados a un mundo que no siempre es como queremos, que va a tener sus problemas, va a tener sus partes traumáticas, pero consciente de que el químico no volverá a ser jamás una vía de solución. ¿Qué opinión te merece estas series que cada vez cobran más espacio en Netflix, por ejemplo? Donde se toca el tema de Pablo Escobar o de las drogas narcos y todas estas cosas. ¿Eso advierte a la sociedad de lo que puede suceder si uno se hace partícipe de esas historias? ¿O más bien estamos despertando interés en aquellos que no conocen, bueno, del truculento mundo, por llamarlo de alguna forma, antes que me vuelvas a regañar? No, no te voy a regañar. De los narcotraficantes. Desgraciadamente, desgraciadamente es lo segundo. Porque para poder vender la serie tienes que hacerla atractiva. Y si la vas a hacer atractiva no puedes vender la realidad de la droga. Porque no sería un programa digno de... No quisieras verlo. Un programa de ciencia no tiene el mismo rating que una comedia. Entonces, te llegas a enamorar de él. Te llegas a cogerle cariño a Pablo Escobar. Es dramático. La realidad es que el mundo de las drogas es pandemia. En Estados Unidos pandemia se les ha ido de las manos. La marihuana es la droga más consumida a nivel mundial. La legalices o no. Las dos que matan más seres humanos en el mundo son alcohol y cigarrillo. Las legales. Ahora viene la marihuana, evidentemente, y las pastillas. Entonces, la gente quiere creer que droga es piedra, heroína, crack. Tú sabes, droga es todo lo que es legal. Es decir, alcohol, cigarrillo, marihuana y pastillas de farmacia. Estamos hablando, por ejemplo, Luis Padate, un pequeño dato. El año pasado, aquí en Estados Unidos, se vendieron 250 millones de récipes de pastillas. 250 millones significa que en un año estuvo dopado todo el país en Estados Unidos. Toma datos de esto. Entonces, va creciendo por el estilo de vida contemporáneo, por el estilo de vida del consumo. Y un tipo de droga son estas series que me nombras. Es un tipo de droga. ¿En tu opinión, Gerard? Es hacia donde, más que la serie, es la sociedad como va en las redes sociales. Menos mal que hiciste tu programa, pero es como va en las redes sociales en que... Está viendo, él no regaña, él trae a su mundo. Entonces, uno se siente... Cuántame más, Gerard. Estoy impresionado con tu programa. ¿Cómo la sociedad va a que es más importante el último vestido de Kim Kardashian? ¿Qué 10 muchachos que salvaron a 80 ballenas? ¿Cómo la sociedad va a que es más fácil criticar a un padre que hizo algo en su religión? ¿Y nadie muestra lo que hicieron 20 más? Y yo pienso que va lo mismo. La misma enfermedad de, para ser parte de esto, yo pierdo mi identidad, pero yo soy cool y tengo el último iPhone en vez de ir a un domingo a misa, por ejemplo. Entonces, yo particularmente no veo televisión. Y pienso que le roba incluso el tiempo de familia. O sea, yo pienso que mientras tengas un control y entiendas que esa no es tu realidad y no perder tu identidad, es lo que incluso te va a enseñar a ver más allá y a darte cuenta de lo que prácticamente explicó. Ahora te pregunto, en este ejercicio que haces, me imagino, porque tú tendrás algún tipo de don, tienes que reconocerlo, o alguna sensibilidad en un volumen alto para percibir cosas, para estudiar el comportamiento de los demás. ¿Cómo sientes que está Venezuela en este momento? Y en función a cómo está hoy día, ¿qué futuro próximo le depara? O sea, ¿cómo observas tú que puedan transcurrir los eventos en función a cómo estamos anímicamente, emocionalmente, los venezolanos, especialmente dentro del país? ¿Lo quieres con frutas o con nombres? Bueno, vale, ya comimos bastante. Vámonos con los nombres. Mira, en Venezuela se despertó un punto clave que falta por explorar más y drenar más y es el que todos esperamos que alguien haga algo por nosotros. Todos esperamos que alguien haga algo por nosotros. Y al final empezaron a salir a la calle. Guaidó para mí es un gran líder, pero él incluso todavía tiene sus dudas, todavía tiene, porque quienes se rodean también están mezclados con ese otro lado. La caída de Maduro tiene que ver por una traición que él va a tener ahí mismo adentro de él y ese es el verdadero círculo que va a derrocar a Maduro porque todo lo demás es negociación. Venezuela se convirtió en un lugar de negociación en el lado de la fe. Todo el mundo quiere dejar todo en manos de Dios y dónde está el libre albedrío. O sea, pero tú no ves, por ejemplo, tú no presientes la caída de Maduro para que se ponga, ¿cómo se llama? Pedro Carreño, por ejemplo, una cosa así. No. O Tarek Laisami o Padrino López. No, la justicia, mira. O sea, no va a ser un de Guatemala para Guatapéor con todo el cariño a la gente de Guatemala porque ustedes odian este tipo de cosas. No, pero no va a ser algo de un día para otro. Este juego es del que se cansa, pierde directamente. Y va, ¿cómo ayudaría más la gente a Venezuela teniendo un poco más de esa energía positiva, de tener un poco más de fe y acción? Y no solo dejar las cosas en manos de alguien más, porque va a llegar una persona, es que no lo quiero decir, pero va a llegar una persona que falta todavía por aparecer, que es la que va a terminar de detonar esa, como una especie de amistad con la traición y ahí es donde va a caer. ¿Y por qué no lo quieres decir? Porque yo prometí que no iba a hablar más de política desde no voy a decir quién. Ajá. ¿Por qué te fue horrible? No, porque la gente siempre critica. Y me querían... Terminé allí teniendo muchos programas de televisión para hablar de política y mi tema siempre han sido... Claro, pero te roba el tema siempre caer ahí. No me lo roba, pero... Pero tú es con claridad la persona que falta para que estas cosas agarre un curso como... Sí. ¿Con nombre y apellido? Con nombre, apellido no. Siempre ponen... Imagínate, Luis, que tú estás sentado ahora acá y de repente se te va la vista y tienes los ojos en otro lado y pasas pequeñas imágenes o escenas rápidas que tú captas. Para nosotros aquí es como un minuto o un segundo y yo es como si me hubiese ido cinco minutos. Entonces yo trato de captar lo mayor posible. Yo generalmente ando con un lápiz y un papel. Y mientras tú hablas, ellos escuchan, pasa el mensaje y yo lo recibo y lo capto, si se puede decir así. ¿Y tú eres comentado a alguien? ¿Se lo has dicho el nombre de esa persona? Ni a mi esposa. A nadie. Está ahí. Wow. No sé si tú crees o no crees, pero a mí me parece fascinante. Claro. Mira, qué cosa. Pero es la pregunta que todos tienen, Luis. Pero es alguien que ya pertenece al plano público. Al plano militar. Pero te voy a explicar por qué no decirlo, para ser honestos, ¿verdad? Ahora, si tú me preguntas, vamos a ponerle un caso de que tú eres Juanita, Paulina. Tú eres Paulina y tú me vienes a preguntar a mí, ¿cuándo va a llegar ese hombre de mi vida que yo tanto quiero y tanto sueño? Imagínate que yo lo tengo en mi visión y te digo, Paulina la gallina, el día tal o por alrededor de este mes y este mes, en este año, tú lo vas a conocer. Y el hombre que es para ti, yo no quiero decir esto porque no quiero que me lleven para allá. Es así, así, así. Te lo describo con color de camisa y todo. Yo hice un daño en tu vida. No hice un... Ese don te lastima. ¿Por qué? Porque yo rompí tu camino natural de que eso pase. Entonces, ¿qué pasó? Paulina, tal cual, conoció a ese Juanito con la camisa azul y todo el mismo día perfecto. Me llamó, no puede ser, tú eres el mejor. Le dijo a 20 amigas más, a 20 amigas vinieron. Yo quiero saber del mismo hombre. Y esa es la cadena que yo vivo. ¿Y qué pasó? Se casaron, pasó todo lo que yo dije. Vi, mejor dicho. Y después se divorciaron. Y ella me llama y me dice, ¿cómo es posible que tú me hagas esto? Sufrir. Por supuesto, al yo haberte dicho a ti eso, yo interferí que tu amor, los problemas, los conflictos que tenían que vivir de forma natural pasaran. Porque tú confiaste en lo que yo dije y ya no hiciste más nada. No sé si me entiendes lo que quiero decir. No te da así como, o sea, que tú lo tengas tan claro, que tú lo veas con el color de la camisa y toda la cosa y no lo quieras compartir con los demás y después suceda y aparezca el tipo. Y después cuando aparezca tú no vas a poder decir, ah, yo, ese era el que yo decía. Pues nadie te va a creer. Claro, pero esa es la diferencia. ¿Tú te acuerdas, Luis, que yo te llego de la escena que yo tenía? Sí, claro. Bueno, bueno, cualquiera. Yo también lo veo. Claro, pero para mí ustedes dos lo saben y es lo importante, o el que lo escuchó. Pero, ¿qué es lo más importante? Yo no hago esto para que la gente me llame en el profeta internacional de las Américas. Yo no hago esto para tener, para mí, un seguidor y un millón es lo mismo. Y para mí, al punto de que mi libro empezó a ser bestseller, a pasar las mil ventas, tú lo sabes. Y yo me di cuenta que en Venezuela no llegaba. Y yo dije, ¿saben qué? Lo voy a soltar gratis. Descárguenlo a todo el mundo. Lo que yo hago, yo lo hago por mi paz. ¿Cómo tomó eso la gente que ya lo había pagado? Lo tomó muy bien. Se lo pueden preguntar. Están por ahí, por cierto, con los comentarios. Lo tomó muy bien. Bueno, yo también les ofrecí unas charlas. Pero el punto es que lo que a mí me da libertad de hacer lo que yo hago, igual que tú. Para mí, tú, Don, eres tú mismo. No intentas ser quien no eres. Y lo que haces, te hace feliz. Y si lo hubiesen dos o tres personas, igual te harías feliz. Entonces, yo no hago las cosas nunca para tener mérito. Lo hago porque a mí me hace feliz. Y yo sé que el día que yo me muera o me vaya, yo sé dónde voy a ir porque yo sé lo que yo hice aquí. Y de eso se trata más o menos. Julio, ¿cómo se financia Vistacampo? Las personas que nos puedan estar viendo y se sientan motivadas a acercarse a ustedes, ¿tienen que pagar un ingreso? ¿Es gratuito? Vistacampo es un centro pionero en Venezuela en el tratamiento especializado de las adicciones. Te quiero decir con eso que es el único centro basado en adicción. Y es una empresa mixta. Significa que los que tienen recursos económicos permiten el subsidio de los que no tienen. Ahora lo aclaro. Siempre y cuando tenga el despistaje y el estudio previo de que la persona ese es el problema que presenta. Porque en Venezuela o en cualquier parte del mundo la adicción es algo muy relativo. Muchas veces el consumo de drogas tiene que ver con algún tipo de otra enfermedad mental, una patología dual. Entonces no es adicto, sino que consume sustancia como autoadministración para calmar otras patologías. Por ejemplo, o se le vincula a la delincuencia. Con lo cual cuando tratas a la persona no es adicto, sino que tiene un problema de delincuencia. Entonces lo digo de esta manera porque muchas veces digo esto y me ocurre que hay una avalancha de llamadas. No, tiene que pasar por una entrevista y por un despistaje previo con profesionales que sepamos realmente cuál es la intención de esa persona. Pero siempre tenemos un 40% que es becado gracias al 60% que cubre sus gastos. ¿Cómo pueden las personas acercarse a ustedes? Y tengo algo interesante que decirte. A pesar de la situación actual de Venezuela, Luis, te va a asombrar lo que te voy a decir. Más del 30% de los ingresados en Vistacampo son del extranjero. Fíjate bien, ¿no? Y lo digo como una defensa a nuestro país porque Vistacampo es hecho en Venezuela por los venezolanos. Yo tengo pacientes de Dubái, habla castellana evidentemente, Líbano, Chile, Colombia, Miami, Canadá. Todos que por alguna razón u otra tienen un familiar, aprendieron el idioma y vienen a Venezuela. Tenemos mucho catalán y tú me dirás cuál es la razón. Evidentemente el costo es mucho menor que en cualquier otra parte del mundo por el problema de la moneda y segundo por la efectividad. Para ubicarnos, me preguntabas, con buscar Vistacampo en cualquier red, en Google, en cualquier lugar nos encuentran, Centro Vistacampo en todas las redes, te lleva directamente a la página. Te quería mostrar esto, no sé si es posible. Claro. Te lo doy en tus manos. Este libro es de una madre venezolana que después de recorrer todo el camino de sufrimiento con su hijo adicto por la Venezuela actual, es el primer libro que se hace en Venezuela que trata la historia de una madre y de un padre desde el principio del sufrimiento de su hijo hasta la recuperación y cómo ella llena de gratitud lo comparte con todas las venezolanas. Importantísimo. En Amazon, en Amazon sé que lo puedes encontrar. Muy bien. Si usted es por alguna razón, ¿y tú harías como él que lo que lo dejó libre? Se lo tengo que preguntar a la autora. No, mentira, mentira, mentira. Estoy mintiendo, estoy mintiendo. Ningún interés para esta señora económico, ninguno. Si tiene un costo es porque la editorial lo pide, porque tampoco vive de esto, lo hace como gratitud. Sí, pero lo hace como gratitud a la recuperación de su hijo, por cierto, en Vistacampo. Está bien. Es una influencia en el diálogo instantáneo. Claro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Me dejes el nombre. No te vayas todavía, lo vamos a hablar por el aire. Yo no lo voy a contar. Con café, con café. Yo soy un tipo discreto. Muchas gracias por venir. Encantado. Encantado. Ya regresamos aquí a Conectado. Una maldad tremenda lo que acabas de hacer. Permítanme hablarles de Ocean Travel, Viajes y Turismo, una empresa conformada por un equipo de profesionales en su ramo. Son un grupo de asesores que trabajan desde Venezuela y los Estados Unidos para cualquier parte del mundo. Su misión es asistirles para que los viajes de turismo, negocio, luna de miel, crucero, tour de quinceañeras, viajes con las macotas y nuevos planes de vida sean lo más placenteros posibles. Conocer los detalles sobre los requerimientos, facilidades y dificultades de viajar hoy día. Conéctate los viernes a las 9 de la noche por sus redes sociales, donde puntualmente ellos ofrecen respuestas a todas las inquietudes. Síganlos en Instagram como Ocean Travel CA y en Facebook Ocean Travel Viajes y Turismo o por los números que ven en pantalla. Salalla, 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 chanella.